Hola, ¿qué tal? Hablemos del consentimiento matrimonial, Cano 1057, parágrafos 1 y 2 del Código de Derecho Canónico. Y para hablar del consentimiento matrimonial es importante mencionar cuáles son los elementos esenciales para la válida constitución del matrimonio. Bien, uno de ellos es la capacidad natural de los contrayentes, su habilidad o capacidad jurídica y la manifestación legítima del consentimiento. Ahora digamos un poco acerca del consentimiento en cuanto a su definición real. Bien, pues es la asunción consciente, responsable de un compromiso mediante un acto jurídico a través de una donación recíproca. Los contrayentes se prometen y se comprometen amor total y definitivo. Se prometen guardarse fidelidad, pero sobre todo se prometen y se comprometen a asumir y cumplir las cargas esenciales de la vida conyugal. ¿Y cuál es la definición desde el Código de Derecho Canónico? Cánon 1057, parágrafo 2, dice que el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Once puntos importantes acerca del consentimiento matrimonial desde el Derecho Canónico. Es decir, en cuanto a la naturaleza del consentimiento matrimonial. Número uno, que sea internamente verdadero, por lo que no es válido el asentimiento meramente externo o simulado. Número dos, que sea libre internamente. La persona no debe estar condicionada ni moral ni psicológicamente. Número tres, que sea libre externamente. No debe estar condicionado por factores extrínsecos que coarten la formación o la exteriorización de la voluntad matrimonial. Como podría ser el miedo o algún impedimento o alguna prohibición invalidante. Número cuatro, que sea deliberado y consciente con plena advertencia de la mente por el cual es el acto que se está realizando. Número cinco, que sea específicamente proporcionado al objeto del matrimonio. De tal manera que los defectos y anomalías psíquicas de los contrayentes cobran una dimensión jurídica propia cuando se valoran en relación con esos elementos objetivos del matrimonio. Número seis, que sea intencionado. Es decir, que los cónyuges tengan la intención actual de entregarse mutuamente para constituir la comunidad de toda la vida que es el objeto del contrato y del consentimiento que lo causa y lo identifica como matrimonial. Número siete, que sea positivo y depresente. O sea, que supone una decisión firme de aceptar el matrimonio. Número ocho, que sea definitivo en cuanto a la identidad de la persona del otro contrayente y en cuanto a la naturaleza del matrimonio. Número nueve, que sea bilateral, mutuo y recíproco, en razón de que el consentimiento de ambos es la causa eficiente del matrimonio. No basta el consentimiento de uno solo, de los contrayentes. Número diez, que sea manifestado externamente, mediante signos sensibles o inequívocos, ya sea de palabra o con signos equivalentes. Y número once, que sea pedido y recibido por la iglesia, de acuerdo a lo establecido en el canon 1108, en su parágrafo número dos. ¿Y cuál es la causa eficiente del consentimiento matrimonial? Bien, pues, el consentimiento es necesario para la constitución del matrimonio. Es absolutamente necesario. Es suficiente para constituir el matrimonio. Ha de prestarse entre personas hábiles conforme al derecho. Es decir, que tengan capacidad para prestarlo, para expresarlo y que no estén impedidas. No puede ser sustituido por ninguna potestad humana y no se convalida con el tiempo. Es la expresión externa de los cónyuges de asumir el objeto de matrimonio. Produce el vínculo conyugal y los demás efectos del matrimonio. Si te gustó este video y esta información acerca del consentimiento matrimonial desde lo que dice el Código de Derecho Canónico, dale me gusta a este video y compártelo. Nos vemos en el próximo podcast.